Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Chris por aquí hoy con una nueva reseña Ah, creo que grite, muy duro Quizás uno de ustedes lo saben, otros no La anterior semana subí mi primera reseña de un EP de dubstep Era de Rotten Roll de Songboy Entonces me dije a mí mismo Hey, si hice eso la anterior semana, esta semana debería hacer algo nuevo Entonces, esta es mi primera reseña de Heartstyle en el canal Así que amantes del Heartstyle y de la comunidad Heartstyle Y como se diga, pueden aplaudir y... Sí, ey, 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 eso, gracias, gracias Hoy hablaremos del nuevo EP de Project One Sugerido por este super suscriptor de acá Pero antes de comenzar, no olviden que abajo están todas mis redes sociales Y el canal secundario en donde estoy subiendo reseñas a diario Entonces, vamos También le mando saludos a este super suscriptor de aquí que pidió saludos Entonces, nada, hoy tenía ganas de mandar saludos Entonces, saludos Hey Antes de darles mi reseña del EP, quiero decirles qué opino del género Como lo hice la primera vez que hablé de Tropical House o la primera vez que hablé de Dubstep Siempre intento darles contexto en cuanto a mis gustos musicales Porque seamos honestos, ver una reseña sin contexto es pésimo Yo creo que el Heartstyle es un género de música único También creo que es un género que no va a bajar su popularidad Con solamente ver esos festivales gigantescos que hacen solamente dedicado al Heartstyle Les puedo asegurar que no va a bajar su popularidad como ha pasado con el Dubstep O como ha pasado con el Electro House Que claro, siguen siendo géneros que se producen y se siguen escuchando Pero ya no son pop como lo viene siendo el Future Bass o el Tropical House También el Heartstyle es un género que yo no voy a estar escuchando todos los días Si lo veo en un festival me va a parecer excelente Si estoy jugando un juego de guerra probablemente esté escuchando Heartstyle Ahora, yo haciendo una tarea o manejando en el carro o tomando mi desayuno Dudo que voy a estar escuchando ese género, ¿entienden? Entonces sí, es un género que escucharé al menos alguna vez en la semana Y es uno con el que me toparé muchas veces y diré Ey, me gusta, suena bien Pero no es ese que estaría escuchando todos los días o con mucha frecuencia Entonces con eso creo que ya tienen un buen contexto de qué es el Heartstyle para mí Hey, ya están ahí Quizás lo sepan, quizás no lo sepan Project One es un dúo de música conformado por Headhunters y Wildstyle Sacaron un álbum en el 2008 y después se separaron Wildstyle siguió bastante en el Heartstyle Por otro lado, Headhunters con el tiempo empezó a probar otro género de música Él quería experimentar, no era que odiaba el Heartstyle ni nada así Simplemente él necesitaba probar cosas nuevas Y ya para el 2016, finales de ahí, Headhunters dijo Hola comunidad Heartstyle, miren quiero volver, ya me cansé de hacerlo de más Entonces volvió el género Y con eso también volvió Project One Y ya ahorita a finales del 2017 salió su nuevo EP Entonces hay cuatro canciones, tres originales y un remix El EP comienza con Luminosity, una canción introductoria estupenda Muy buena melodía, me gusta el uso del piano, me gusta también la producción Y pega con fuerza Ahora los drops vienen siendo el típico drop melódico Heartstyle Entonces se puede decir que es algo genérica Sin embargo, tengo entendido que a la comunidad Heartstyle le encanta la canción Y eso es por los sentimientos que te provoca El segundo track viene siendo One Without A Second En mi opinión es la canción más épica del EP Súper buena producción, pega con toda la fuerza del mundo Drop melódico de nuevo Sin embargo, el cambio que hay después del primer drop De verdad espectacular Y luego el build up hacia el segundo también queda increíble Y después pega con más fuerza aún La tercera canción se llama It's an Edit Es mi favorita del EP Tiene una melodía bastante rara y unos sonidos también bastante raros También tiene un beat trap Las vocales quedan muy bien, lo tengo que admitir El primer drop, oh por Dios Excelente y de verdad la producción, uff, brutal Luego el último drop viene siendo melódico Pero ni tanto pues Entonces sí, creo que esta es la canción más cool del EP Por último tenemos el Sound Rush Remix No entraré mucho en detalles con el remix Creo que es bastante bueno Súper bien producido, muy buenas ideas Las vocales le dan como que un tono místico a la canción Y sí, está en general bien Entonces aquí estamos con el veredicto final Este EP es un gran regreso para Project One Todas las canciones están muy bien producidas Hay muy buenas ideas Realmente conseguí el estilo y sonido de Headhunters y Wild Styles En mi opinión hay canciones genéricas Creo que había mucho espacio para mejorar Pero siento que la innovación no llegó O que las grandes ideas no llegaron Ya que esto está más centrado en la comunidad Hard Style Supongo que esto está más dirigido a ellos Le voy a dar un 7 de 10 al EP Cuéntenme abajo en los comentarios ¿Qué opinan de este EP? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Pueden dejar sugerencias para noticias EDM? ¿Para algún video? Y no olviden que abajo en la descripción están todas mis redes También abajo está el canal secundario Donde subo reseñas a diario O al menos eso intento Y gracias a todos ustedes por el inmenso apoyo que me han dado Por eso les tocaré una pequeña balada de piano Vamos a tocar piano Ok, esta pieza es para ustedes Entonces vamos No olviden dar like, suscribirse, comentar, pegarle a la campanita Say good bye